Tu que pensabas que yo te iba a perdonar Que decepción, ahora te aborrezco Me das asco, te lo digo de verdad Y date cuenta que ya no te pertenezco Si antes que tú muchas veces te engañé Me cae de raro que ni cuenta tú te dieras Tú te creías que los hombres eran más cruel Mírate ahora como lloras por mi ausencia Piensas que por ser mujer No tengo agallas para seguir mi camino Examina tus tamaños por favor Y date cuenta son más chicos que los míos Piensas que por ser mujer Yo lloraría como loca mi derrota Y que bocas ya lo ves no es así Y ahora vete que mi paciencia se agota Por mucho tiempo fui tu esclava y tu mujer Que mala suerte encontrarte en mi camino Tu que pensabas que yo te había de rogar Y mira ahora quien suplica por cariño Porque un chiquillo viene si pides perdón Me causa orgullo en saber que te he vencido No subestimes el valor de una mujer Nunca compares tu machismo con mi orgullo Piensas que por ser mujer No tengo agallas para seguir mi camino Examina tus tamaños por favor Y date cuenta son más chicos que los míos Piensas que por ser mujer Yo lloraría como loca mi derrota Y que bocas ya lo ves no es así Y ahora vete que mi paciencia se agota Y ahora vete que mi paciencia se agota A mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar hasta su niño Blanco como muero Yo voy Sin ese toro que tu llevas en el pecho Tranquilidad Temblor Nada que ver y por mi perverso favorito Sin tus cuerdas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan todo pasa Sin tu lego envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Sin tu sangre no siento nada Hacer el amor con otro No, 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 no No es la misma cosa Que estrellas de color rosa No me estiran los coros del cuerpo Ambrosías salpicadas Te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Hacer fuego en la mirada Falta dar el alma y cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise vengarme con el Quise cobrar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los pechos de tu pelo negro fresco Tus caderas afiladas y escurridas Y esa barba que raspada como olita Y tu sonrisa retorcida Que es lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No me estiran los coros del cuerpo Ambrosías salpicadas Te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Hacer fuego en la mirada Falta dar el alma y cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Yo, yo Yo, 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 yo... No, 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 no Yo, 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 yo... Música También las mujeres tienen los pantalones bien fijos Son bravas y vestidas para matar a enemigos Música De Michoacán y Guerrero se juntaron dos mujeres El gobierno mexicano les puso varios retenes Pero no encontraron nada, se les fueron de las redes Música En la frontera de Texas una patrulla sonaba Para que se detuvieran en la ropa en que llegaban Pero a punta de balazos a los sheriffes dejaban Música Música En Kansas City dejaron la mitad del contrabando Música Continuarían su camino a la ciudad de Chicago En donde recibirían la otra mitad de su pago Música Los detectives se daban de golpes en la cabeza Música Las mujeres se les fueron en una forma siniestra Se quedaron con las ganas de tener las tazarrejas Música En Uruapa, Michoacán, Buenacapulto, Guerrero Las mujeres se pasean Disfrutando su dinero Y año con año se avientan Sus viajes para el extranjero Música 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 Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Lo siento mi amor Pero ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Música Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Música Y tu cara y tu fe y tus manos parecen escarchias Música Y tus besos que ayer me excitaban no me diste nada Música Y ese es mi amor que lo tengo callado, callado Música Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Música Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltar Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Música Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Música Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Música Y tu cara y tu fe y tus manos parecen escarchias Música Y tus besos que ayer me excitaban no me diste nada Música Y ese es mi amor que lo tengo callado, callado Música Es donde gritarme mi alma queriendo gritarlo Música Yo no puedo gritarlo, no puedo callarlo, no puedo Música Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Música Lo siento mi amor Música Lo siento Música Lo siento mi amor Música 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 No pidas que yo te olvide, pues sabes cuando te amo Aunque tu amor sea prohibido, aunque se llame pecado Y aunque no pueda quererte, con tu nombre ya te he dado Y aunque no pueda quererte, porque tu ya estás asado Música Si el quererte es un pecado, pues yo soy tu pecadora Nunca me había enamorado, que perdone a tu señora Y yo no digo que la deje, pues también ella te adora Yo te quiero y eso es todo, que perdone a tu señora Música Perdónate señora Música No pidas que yo te olvide, no pidas que yo te olvide, pues sabes cuando te amo Aunque tu amor sea prohibido, y aunque se llame pecado Y aunque no pueda quererte, con tu nombre ya a tu lado Y aunque no pueda quererte, porque tu ya estás asado Música Y además quiero que sepas, que eres tu mi amor primero Tengo que amarte casado, no te conocí soltero Sé que tú eres su marido, y ella está sufriendo ahora Tú me gustas por prohibido, que perdone a tu señora Música Música Que perdone tu señora Música Que perdone a usted señora Música Que perdone tu señora Música Que perdone tu señora Música 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 Yo no quiero escuchar más mentiras Yo no quiero saber de tu vida Si te arrepentiste de haberme dejado Ese es tu problema, yo ya te he olvidado No llores, no regues, que me causas pena No dudes por Dios que has cambiado de veras Las puertas de mi alma ya se me han cerrado Y hoy mi corazón otro amor lo ha ocupado Como son las cosas yo que te lloraba anoche sin parar Pero al fin te cuentas tengo la venganza del te suplicar Te me vas a chillarle a tu madre De ti ya no quiero ni tu nombre escuchar Te entregué ella la vida Y basaste tu amor en mentiras El cariño que tú despreciaste Otro con amor le curó las heridas Yo no quiero escuchar más mentiras Yo no quiero saber de tu vida Me acorda tus besos, me causas tasco Haberte querido, de veras fue un fiasco Como son las cosas yo que te lloraba anoche sin parar Pero al fin te cuentas tengo la venganza del te suplicar Te me vas a chillarle a tu madre De ti ya no quiero ni tu nombre escuchar De ti ya no quiero escuchar Julián Salgado Desde muy niños fueron como hermanos Son de un ranchito muy cerca de Antunes Voy a contarles tragedias que ocurren Ya desde niños Pedro jugaba A que sembraba la hierba mala Julián por su parte siempre anhelaba Ser un soldado de la fuerza armada Julián a los quince años Viaja a integrarse un cuartel Pero pasado algún tiempo Comienza droga a vender Uno narcotraficante Y otro guardián a la ley Se realizaban operativos Para aprender a vender a un rey perseguido Julián Salgado nunca esperaba Que se tratara de su gran amigo Entre disparos de varias armas Pedro y Julián se miran las caras No te resistas No me hagas esto Debo llevarte Debo llevarte Hice un juramento Oyeron los ojos brazos Pedro cayó casi muerto Y aun con los ojos colosos Se les agarraba por dentro Se dio un tiro en la cabeza Muriendo al lado de Pedro Mediós Amanecer sin ti, en esta soledad Difícil me será poder vivir así, después de tanto amor Las noches que viví, felices junto a ti Las guardo para mí, con el triste dolor de verme sola aquí Ya no puedo consolarme si no estás, y no muero en la terrible soledad Que difícil es vivir si no hay amor, hoy no entiende el corazón Música Las noches que viví, felices junto a ti Las guardo para mí, con el triste dolor de verme sola aquí Yo no puedo consolarme si no estás, y no muero en la terrible soledad Que difícil es vivir si no hay amor, hoy no entiende el corazón Música Déjate de excusas tontas, alucinas tú que un niño ¿Cómo quieres que te crea? ¿Cómo quieres que te crea? Que lo que vienes es de gismo Piensas que porque es un joven, tiene más para el presente Debería de aquí diez años, debería de aquí diez años A ver si puede responderle Ya estás muy viejo para hacerla de galán Te quieres vieja para volver a empezar Estás jodido, pobre gordo cachetón Deja ya de alucinar Te crees más negra como Robin Superman Porque River, Andrés García o el Bandán Estás jodido el de que quieras regresar Ya estaré muy lejos Ya estaré muy lejos Que me largas a volar Ya estaré muy lejos Y no pienso regresar Ya estaré muy lejos Pobre gordo cachetón Deja ya de alucinar Ya estaré muy lejos Que me largas a volar Ya estaré muy lejos Y no pienso regresar Ya estaré muy lejos Adiós voto cachetón Deja haciéndole al don Juan ¡Viva, va y gordito! Esa golfa con la que andas Bien podrías ser tu hija Y a pesar de que es muy joven Y a pesar de que es bonita Le hace falta una cosita Las noches que yo te daba No vas a batallar con el día Porque le sobra inocencia Porque le falta experiencia En el sexo desvistada Ya estaré muy lejos Para hacerla de galán Te quieres vieja para volver a empezar Estás jodido, pobre gordo cachetón Deja ya de alucinar Te crees Juan, Miguel, Barbarro y Superman Porque Rivero, Andrés García o el Bandán Estás jodido el día que quieras regresar Ya estaré muy lejos Ya estaré muy lejos Que me largas a volar Ya estaré muy lejos Y no pienso regresar Ya estaré muy lejos Adiós voto cachetón Deja ya de alucinar Ya estaré muy lejos Que me largas a volar Ya estaré muy lejos Y no pienso regresar Ya estaré muy lejos Gracias por tu cachetón Sigue haciéndole al don Juan ¡A correr, Jorgito! Con qué derecho Prohíbes que realice yo mi vida Con qué descarga Tú piensas que yo sigo siendo tuya Perro maldito Si sañas las heridas que causaste Y no comporte Hoy vienes y me muestras a tu amante Si eres tan hombre ¿Por qué no aceptas que ya me perdiste? Yo quiero como el viento volar libre Cansada estoy de tanto padecer Machista, idiota Tú crees que con dinero Amor te es loja Permite que te aclare Y otra cosa Refúndete el dinero por detrás Yo dices Que extrañas mis caricias y mis besos Y ya borracho Olvidas el amor que te profeso Déjame libre De tu presencia Solo quiero eso Y aunque me duele No puedo continuar sintiendo miedo Si eres tan hombre ¿Por qué no aceptas que ya me perdiste? Yo quiero como el viento volar libre Cansada estoy de tanto padecer Machista, idiota Machista, idiota Tú crees que con dinero Amor te es loja Permite que te aclare Y otra cosa Refúndete el dinero por detrás ¿Por qué no aceptas que ya me perdiste? O sea, es loja Como el viento volar libre Pero no aceptas que ya me pudo Música Soy tu esclava, tu compañera, la que te llora de día y de noche Soy esa tonta que siempre te ama, que te idolatra, no hago reproches Y tú me pagas con mil mentiras, pero esta vez te leeré las cartas Si no me cuidas te arrepentirás, te lo digo en serio Hay muchos hombres que tiran la bala, y no son muy feos Y si me pongo sexy en mi palma, me gritan te quiero Sobra con quien yo te ponga los cuernos, y que me comprendas Que si es que llegas temprano a la casa, o te comes la cena Yo soy tu esclava, tu compañera, la que te llora de día y de noche Soy esa tonta que siempre te ama, que te idolatra, no hago reproches Y tú me pagas con mil mentiras, pero esta vez te leeré las cartas Si no me cuidas te arrepentirás, te lo digo en serio Hay muchos hombres que tiran la bala, y no son muy feos Y si me pongo sexy en mi palma, me gritan te quiero Sobra con quien yo te ponga los cuernos, y que me comprendas Así es que llegas temprano a la casa, o te comes la cena Así es que llegas temprano a la casa, o te comes la cena Así es que llegas temprano a la casa, o te comes la cena Ahora sí que te dolió El mirarte frente a frente, con un hombre que es decente Que me quiere y que él respeta, aun cual sea mi religión Una rosa te bastó Para hacer que te humillaras, que tu hombría despojaras Porque crees que con dinero, todo el mundo está a tus pies Llamas una y otra vez Y es que quieres que te diga, si otro hombre me diga Las caricias y el respeto, que no me supiste dar Pero no somos iguales Tú jugaste a mis espaldas, y yo tonta te aguantaba Pero sabes una cosa, esta vez vas a llorar Que poquito me conoces, porque yo si quiero te hago Que me llores y me implores, sabes bien que no exagero Porque apenas te das cuenta, que a tu presa allí andas suelta Andas como un lobo hambriento, mendigando con pasión Música Música Es que soy Mucha mujer Y tú eres Poco hombre Siempre me lo has demostrado Porque estando separados Tú das tu brazo a torcer Una rosa Te opacó Todos buscan Porque apenas te das cuenta, que a tu presa allí andas suelta Andas como un lobo hambriento, mendigando con pasión Y es que soy Mucha mujer Y tú eres Poco hombre Y tú eres Poco hombre Y tú tengo la tía allí andas suelta Y tú eres